Quietos y bienvenidos en Quietas Palabras, yo soy Valentina Maestre y hoy me van a acompañar a un viaje a Perú Quédense conmigo hasta el final Bueno, yo les pregunté por Instagram si como que quería que le explodiera la experiencia y todo esto Y bueno, la mayoría respondió que sí, sé que este video va a quedar inmenso, gigante Entonces desde ya les digo que voy a pasar a dividirlo para ustedes Pero bueno, como eran Tenguripa, hoy me ha pasado de todos los que están en Instagram Viendo mis historias ya sabrán todo lo que me pasó Y si no, ¿qué pasa? Que no me siguen en Instagram, igual les hice un hilo de todo el viaje para que vayan y chismosen Lo que no va a aparecer acá para que entren Bueno, estoy súper nerviosa, estoy ya en el aeropuerto, ya voy a abordar Y bueno, vamos a ver qué se trae este viaje, qué cosas chéveres vamos a hacer Y ya, acompáñenme Y estoy súper nerviosa, creo que no lo había dicho, pero sí estoy re nerviosa Ay, por cierto, creo que no me habían visto con este color ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Déjenme en los comentarios Bueno, amigos, acabo de llegar a Lima, como podrán ver Creo que me dormí un poquito en el avión Es súper diferente, o sea, como que Hay cosas que no me empiezo a notar Como no hay puya, no hay como un montón de cosas Y aquí no puedo hablar tan duro, amigos Porque la gente me mira más raro Entonces, bueno, les seguiré informando Bueno, amigos, hoy es mi segundo día Ayer no les seguí blogueando porque, ¿saben? Me da como pereza, al fin sí me encontré con Lali ¡Holi! Y, bueno, vinimos a la fila Y estoy repartiendo mis separalibros Que están súper lindos Si me siguen en Instagram, que no entiendo por qué no lo han hecho todavía Allí van a poder verlos en VIP Como quedaron hermosos Porque no me voy a detener buscándolos Imagínense que Lali me trajo un lugar súper bonito Y es que son los libros más chiquitos del mundo, ¿cierto? Y son súper chiquitos y son hermosos Más pequeños Entonces voy a ir a chismosear Y les estaré como blogueando un poquito Miren, me parecen súper lindos Porque igual, como que tienen una biblioteca súper chiquita Miren Qué lindo Aunque voy a preguntar si uno le puede elegir los que van adentro Pero igual son súper bonitos, amigos Y son, en serio, son súper chiquitos Me gusta el resto Y miren que, bueno Hoy vine y estoy aquí con Lali Hola chicos Estamos como comiendo comida peruana Por ejemplo, aquí hay una papa rellena Ustedes saben, bueno, para los que son de Colombia Nosotros tenemos lo mismo, pero no es igual, ¿sabes? Entonces, bueno, voy a abrir Yo te agarro el saludo Sí, gracias ¿Cómo te fijas si está bien ahí? Bájalo un poquito Miren Bájalo tu sentad Miren cómo es para los que son de Colombia Ah, pero miren ¿Esto qué es? Cebolla con carne, huevo, aceituna ¿Aceituna? Ahí no hay aceituna, pero a veces le ponen aceituna Bueno, está bien ¿Y este huevo? Sí Mucho rico Con la salsa de cebolla Para los que son de la costa, ¿sabes? Como a Karim Angelo le dicen Pero con papa O sea, como Jana Montaño Lo mejor de los mundos, mamí Súper rico Ahorita les voy a mostrar como la otra comida que pedí Porque, aunque a Lali dice que eso no es como de Lima Sino que es de Arequipa Pero igual, es comida peruana Y ustedes me dijeron que quería que los produjeran mucho la comida que pedí Por eso, ya saben Bueno, amigos Imagínense que trajeron una mayonesa justo después de que terminé de grabar Entonces probé la papa con la mayonesa deliciosa Me encantó más La me, la me, la me Y bueno Ahora vamos a probar esto Que es un pollo a la arequipeña Este es el pollo Estas son las papas Y esta es la ensalada La pedí con ensalada y no con arroz Ya saben Aquello es el fin Pero No No De verdad no lo he podido hacer con esa mayonesa deliciosa Es que es re rica Y Lali se está acabando mi mayonesa Pero bueno No hay problema Entonces voy a probar Igual recuerden que la mayoría de cosas ya están con la ensalada Que si no me necesito de la ensalada No sé por qué aún no lo han hecho Pero bueno Voy a probarla A ver si parece Pepino A push Aquí no está en mi frente Bueno Voy a probar aquí un poquito Lali me dice como Hey Prueba decir mayonesa Pero solo veo la hora de echarle la mayonesa Es que en serio amigo Esa mayonesa es deliciosa Ay Es como así Es rico No sé Es raro La cosa de esta ¿Cómo es que se llamaba? Huacatay Huacatay Deli La salsa Deli De verdad Lo más seguro de Perú Es que puedes venir y probar Como comida distinta De ayer a hoy He probado un montón de cosas raras Y eso me gusta Me encanta Bueno amigos Se me ha olvidado bloquear Esto de Ha estado tremendo Porque hoy hemos tenido como un montón de cosas Pero igual estamos A punto de salir Estoy con Clau Estoy con Juli Estoy con Seba Y voy a salir ya Y tengo mucho miedo Y bueno Está Lali Y está Aroni Esto ha estado terrible Terrible pero bueno Vamos a ver que pasa Hola Bueno hoy es el transgredio de la Phil Ayer no lo grabé todo Ayer que fuimos a comer O sea Ayer fuimos a comer No eso fue a cenar Sí Cenar aquí es comer Ayer Ah Es como comer Y comer es Lo mismo Es por ahí Almuerzo La cena que fue El pollo El nombre del pollo La cena fue el pollo Pollo a la brasa Que estaba buenísimo Bueno Ese es pollo La bróster en colombiano ¿Oíste? En España es pollo asado Sí Ah Está bien Pero a ellos les encantó demasiado Y hoy estamos en la tercera actividad de la Phil Sí Estamos en el Pashtake Y quería como Ahí está Lucy Ahí está Dani Hola Hola Ahí está otra amiga Que pronto la conoceré Pero hoy es el día del evento Y estoy muy feliz Y estoy muy muy nerviosa ¿Cómo ustedes venían a me encuentran en tu país? Sí ¿Cómo les pareció? O sea, estuve súper genial O sea Ella se desemboló de ser increíble No, ella 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 la que yo no conozco Todo el mundo como que la amo Ay, gracias Dani Bueno y ahorita voy ¿Cómo alguien me va a pasar la grabación en el evento? Sí Estamos súper bonitos No, estamos listos Sí Estamos en primera fila Y les seguiré como yo comentando Buenos días Bueno, ayer se acabó el encuentro Y hoy son las 3 de la mañana Y ya estamos aquí listos Porque vamos a vivir como Una experiencia nueva ¿Dónde? ¿Qué vamos a conocer? Huacachina Y Paracas Vamos a conocer Huacachina y Paracas Y Lali nos hizo madrugar desde temprano Porque son muchas cosas que hay que ver según ella Y bueno Ya mi cara Podrá Darles como una idea De cómo estoy Pero bueno Aquí estamos Y la idea es como Vivir una experiencia nueva Una persona es un mundo Y es un libro por descubrir Creo que eso es lo más valioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!